Hola y bienvenidos. La aviación en su forma más pura y emocionante se encuentra encapsulada en el Bristol TDO. Esta aeronave representa una fusión perfecta entre el diseño vanguardista y la nostálgica diversión de pilotar un avión con patín de cola. Que esto no le suene a antiguo, porque nada más alejado de la realidad. Cuenta con una serie de características que hacen que sobresalga en su categoría. Una de las principales ventajas del Bristol TDO es su versatilidad. Su diseño innovador incorpora los últimos avances tecnológicos, lo que garantiza un rendimiento óptimo en cada vuelo. Ya seas un piloto experimentado o un entusiasta de la aviación que busca su primera experiencia en el aire, este avión te llevará a nuevas alturas. La versión estándar del Bristol TDO ha sido reforzada para satisfacer las demandas de vuelos más largos y proporcionar una mayor resistencia en todas las condiciones. Esto significa que puedes confiar en que tu aeronave mantendrá su integridad estructural durante todos tus viajes, sin importar la distancia que recorras. Para aquellos pilotos que disfrutan de la aventura pueden explorar pistas de tierra o césped. El Bristol TDO ofrece una solución única. Puedes optar por montar ruedas de mayor tamaño, lo que te permitirá aterrizar y despegar de campos de tierra o hierba con facilidad. Esto amplía tus posibilidades y te brinda la libertad de volar hacia destinos remotos y emocionantes. Las especificaciones del Bristol son impresionantes. Con una envergadura de 8,13 metros ofrece una excelente estabilidad en el aire, lo que te permite disfrutar de vuelos suaves y controlados. Por otro lado, con una longitud de 6,45 metros, esta aeronave es lo suficientemente compacta como para maniobrar con facilidad. También es lo suficientemente espaciosa como para brindarte comodidad en el interior de la cabina. La altura en el exterior es de 2,28 metros. El Bristol tiene toda una apariencia imponente en el cielo y un perfil que atraerá miradas envidiosas. En cuanto al ancho interior de la cabina, cuenta con 1,30 metros. Te sentirás cómodo y relajado durante tus vuelos, con espacio suficiente para disfrutar del viaje. La velocidad de pérdida con los flaps activados es de tan solo 61 kilómetros por hora. Digamos que te brinda un margen de seguridad adicional durante el aterrizaje, permitiéndote aterrizar suavemente incluso con condiciones climáticas desafiantes. En Wingmaster, que son la compañía que los fabrican, están convencidos de que el Bristol TDO se convertirá en el favorito de los entusiastas de la aviación de todo el mundo. Este avión no solo te ofrece un rendimiento excepcional, sino que también te permite experimentar la verdadera alegría de volar. Este dato no lo tenemos confirmado, pero al parecer tiene una especie de maletero para meter unos 15 kilogramos de peso. Al parecer puede equipar el motor Rotax 915, que aunque no lo especifican si la memoria no me falla, lo montaba también el ultraligero Ryzen y tenía 141 caballos. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que alcanza una velocidad crucero de 248 kilómetros por hora, pero su velocidad máxima alcanza los 287 kilómetros por hora. Su peso al vacío me sorprende, siendo tan solo de 320 kilos, quedando una carga útil de 280 kilos. Su capacidad para combustible es de 120 litros. Se pueden elegir distintos sistemas de aviónica, de hecho son cuatro diferentes. Uno es el más básico, el clásico. El segundo sería un sistema híbrido que combina los clásicos relojes con una pantalla. Y en tercer y cuarto lugar tenemos dos sistemas más modernos, que son este con el interior en blanco y negro, digo los colores para que diferenciemos cada imagen, y este otro sistema de aviónica en esta imagen en color rojo y negro. Fíjense en las pantallas. Este último me encanta, me recuerda a los interiores de los superdeportivos Aston Martin. Por cierto, el tamaño de los paneles de instrumentos se puede seleccionar en tres tamaños diferentes. Y ya que estamos, sigamos con los interiores, porque en esta compañía se los trabajan y mucho. Disponemos de otras tres combinaciones de colores diferentes a las que antes mencioné. Una en azul y gris, otra en completo azul y otro en amarillo y negro. Los materiales y tapicería, como han podido ver, también cambian. Pasemos al exterior. Aquí también encontramos toda la personalización que queramos. Puede ser monocromo, como por ejemplo este que tenemos en pantalla, bicolor, como este otro, o también podemos seleccionar un exterior tricolor. E incluso el cliente puede pedir a la compañía un diseño aún más personalizado, como este otro, por ejemplo, con una especie de bandera de carreras en la cola. Antes de pasar a más información, si aún estáis aquí es porque os está gustando, así que por favor apretad el botón de like que me ayuda muchísimo y no cuesta nada. Si sois nuevos, suscribiros porque sois bienvenidos. Continuamos. Y vamos a más datos que no tenemos confirmados, pero en principio tiene un techo de vuelo superior a sus predecesores que estaba sobre los 4.500 metros, unos 15.000 pies. Su rango de vuelo o distancia máxima sin repostar debe de rondar un máximo de 1.600 kilómetros. Me está sorprendiendo que entre los últimos ultraligeros más modernos que estamos encontrando últimamente, hay varios que superan los 1.000 kilómetros de autonomía sin ningún problema. Y bueno, chicos, chicas, estoy medio afónico de todas las repeticiones que tuve que hacer, pero yo creo que nos ha quedado un vídeo bastante completo y además bastante claro como para que lo entienda cualquiera. Asegúrense de tener activadas las notificaciones, nos volvemos a escuchar muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!